Alarma en las cárceles españolas. Otra vez un motín. En la cárcel de Alarwin de la Torre ponen alerta a los funcionarios de prisiones. Un grupo de 20 reclusos se ha sublevado contra los funcionarios. Diez y media de la mañana. Prisión de Alarwin de la Torre. Una veintena de reos intenta sublevarse después de que uno de ellos exigiera un traslado a un centro sanitario. Después de 30 minutos de intervención, los funcionarios de prisiones consiguen controlar la situación. Se trata del segundo intento de motín en menos de 24 horas en esta cárcel. Por desgracia, episodios violentos como este son comunes en las prisiones españolas. Sucedía en Ocaña una revuelta de 300 presos para exigir medidas sanitarias frente al coronavirus. Y en Picassent, cuatro presos de esta cárcel valenciana en su motín retuvieron durante más de 12 horas a tres funcionarios. O en la cárcel barcelonesa de Cuatro Camins, 18 horas de angustia. Resultaron heridos el subdirector y otros cuatro funcionarios. ¿Está en peligro la seguridad en las cárceles de España? Manuel Galisteos, portavoz de Tu Abandono Me Puede Matar. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vosotros, desde vuestra asociación, que es una asociación de trabajadores de instituciones penitenciarias, claro, es que habéis visto muchos motines de este tipo. ¿Hay medios en las cárceles para controlar estos motines, Manuel? Pues, por desgracia, sí que hemos visto. Estamos ante un año tristemente histórico. Llevamos en los primeros nueve meses de año 310 agresiones a trabajadores penitenciarios. Eso es una agresión cada 21 horas. Entonces, vamos camino de alcanzar más de 400 agresiones anuales, como te digo, ante un año histórico tristemente. Y sí, hemos visto muchísimas motines, como te estoy comentando. Bueno, pues, no permitidos como tal, pero sí casi me atrevería a decir que con el consentimiento de esta Secretaría General. Porque ni ponen medios materiales suficientes, ni ponen medios personales suficientes, ni, por supuesto, la normativa jurídica adecuada para que se puedan hacer frente ante esta realidad penitenciaria. Manuel, ¿hay cárceles más complicadas que otras? Quiero decir, ¿este tipo de rebeliones se repiten en algunos centros más que en otros? Bueno, esto va por olas, ¿vale? Esto es por rachas, como suele decirse. Por ejemplo, en el centro penitenciario de Málaga, hace dos semanas, un interno cogió una silla, la levantó y le partió la silla encima de un trabajador. Pues, bueno, el compañero terminó con la muñeca partida, facturada. Hace precisamente dos días hubo otro intento de plante en el módulo 11, que no llevó a salir airoso porque el resto de internos no lo acompañaron. Y el de Twistement ayer de Málaga sí que llegaron a rodear a los compañeros entre 30 y 40 funcionarios internos con una situación muy complicada a nivel de insultos, de amenazas, de una ira que, bueno, que los compañeros como es normal llegaron a basar miedo, que pudieron sofocar gracias a su valentía y a su experiencia, pero no ni porque tuviéramos los funcionarios suficientes ni los medios materiales suficientes, como digo, ni, por supuesto, la preparación adecuada. Manuel, gracias, sí, sí, brevemente, Manuel. Para más, Henry, el incidente no terminó ahí, en el motín. El incidente se produjo otros, este interno se llevó a aislamiento y por la tarde se le acompañaron otros tres internos más de dicho módulo, que fueron también los que, bueno, los que consensuaron el plante junto a este. Y este interno aún siguió liándola más. Pues fíjate, pues fíjate, una persona evidentemente sobre la que hay que tener muchísima atención. Manuel, gracias por estar con nosotros en Cuatro Alías contándonos este incidente. Gracias.